Sinfo al mediodía y presten atención porque esta entrevista que realizó la cadena Tedele Mundo ya está recorriendo a nivel internacional los principales tabloides, como decimos habitualmente. ¿Se acuerdan? Hace 25 años esta mujer había sido noticia por cortarle el pene a su marido, Lorena Bobbitt. Y contó, 25 años después decidió acceder a una entrevista, ¿por qué había reaccionado de esa manera? Presten muchísima atención cuando la conductora le pregunta si volvería a ser lo mismo. Escúchenla. Uno no sabe lo que va a pasar porque cuando uno está acondicionada a esos traumas, uno nunca sabe cómo va a reaccionar, Verónica, porque no solamente el trauma es emocional, mental, pero tú estás viviendo algo que en realidad no se puede describir. Yo no sé si hubiese tenido una oportunidad de escapar o porque no, en realidad no me sentía que sabía cómo reaccionar o dónde ir, estaba aislada de mucha gente, yo me sentía como si estuviera en mi propio hogar, era como estar encarcelada. La reacción que yo tuve obviamente fue algo muy traumática. Yo no estuve en mi mente correcta, yo estuve traumatizada, psicológicamente destruida. No pude pensar en esa reacción, yo no pude tener control cuando hice esta acción. Uno nunca sabe cómo va a reaccionar, Verónica, porque traumático, no solamente el trauma es emocional, mental, pero tú estás viviendo algo que en realidad no se puede describir. Yo sí estaba enamorada de mi esposo. De noviazgo, él ha sido perfectamente una persona muy honesta, muy atractiva. Yo pensaba que era una persona que era muy pasiva, pero en realidad nunca vi algo de las banderas rojas que le dicen algo que yo dije, bueno, este va a ser abusivo durante mi matrimonio, lo que sea. Nunca vi eso. En general, él siempre me decía, ay, perdóname. Entonces yo lo perdonaba y bueno, siempre esto va a pasar, esto va a pasar, esto es solamente temporario, pero en realidad nunca ha pasado. Por eso se llama un ciclo vicioso de violencia doméstica. No puedo decirte que una sea más fea que la otra porque todas han sido emocionalmente, psicológicamente traumáticas para mí. No solamente, bueno, físicamente, porque él abusó de mí, obviamente, eso es algo que una mujer, tu cuerpo, o sea, es un templo. Y si tú dices que no quieres tener relaciones sexuales y que te force tu pareja a hacer cosas horribles, ahora tenemos unas voces más fuertes y el estigma poco a poco de ser una víctima en esta sociedad de violencia doméstica se está acabando. No tenemos que estar calladas más. Hay unión en nuestras voces, hay fuerza en nuestras voces y hay más recursos que pueden ayudar a la víctima y que no tienen que sufrir solas, que no están solas. Declaraciones muy importantes porque en aquel momento, cuando Lorena Bobit primero denunció, cuando se supo que fue exactamente lo que ocurrió y por qué tomó esa decisión, denunció, el calvario que vivía con su marido no eran los tiempos que corren hoy por hoy. No se hablaba tanto como se habla hoy de la violencia intrafamiliar y de que quizá los casos de violación, aunque suene extraño y difícil de comprender, se pueden dar entre un matrimonio también. Ella acá lo relataba, ¿no? Con esta entrevista que le dio a Telemundo. Ella se casó enamorada y en el noviazgo nunca tuvo señales de alerta o de alarma para pensar que ese hombre podría someterla a todo tipo de bajezas y de humillaciones. Ella cuenta y relata, por supuesto la entrevista es mucho más larga, nosotros solamente extrajimos un fragmento, que no le fue fácil tomar la determinación, que de hecho no entiende cómo llegó a hacer lo que hizo, que después tuvo que hacer años de terapia, que le costó mucho rehacer su vida y que afortunadamente pudo hacerlo. Pero realmente es muy importante conocer el testimonio de una mujer que hace 25 años tomó esa decisión tan drástica, de cortarle el miembro viril a su marido, cansada ya de vivir en una especie de cárcel dentro de su propia casa y de no poder explicarle a la gente que la conocía bien que estaba siendo muchas veces abusada sexualmente por parte de su propio marido. Un testimonio realmente conmovedor, estremecedor de una persona que se animó a hablar y que se animó a contar lo que sentía en aquel momento y lo que siente hoy, 25 años después. Hay mucha originalidad a la hora de...